Gracias señora Ferrara por el informe. Si hablamos de derechos fundamentales en la Unión Europea hay que hablar del derecho de las mujeres a no ser asesinadas, violadas, amenazadas, golpeadas por el hecho de ser mujeres. Este verano en el Estado español han sido asesinadas 17 mujeres y 8 menores. En el año 2014 fueron asesinadas 59 mujeres. Este informe hace referencia al estudio de la Agencia de Derechos Fundamentales y destaca que el 33% de las europeas han sufrido violencia física o sexual y que 9 millones de europeas han sido víctimas de una violación. Más violencia si hablamos de mujeres con diversidad funcional, de mujeres migrantes o de mujeres transexuales. La violencia de género es terrorismo, terrorismo machista, pero parece que en Europa hay terrorismo de primera y terrorismo de segunda, víctimas de primera y víctimas de segunda. Y sin duda la violencia de género está en esta segunda división. No hay ultimátums de la Troika a los gobiernos que no aplican políticas contra la violencia de género. No hay amenazas de expulsión de la Unión Europea a quien no destina recursos contra esta violencia de género. ¿Y para cuándo una cumbre de jefes de Estado para abordar este terrorismo? Gracias. 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 Gracias.